¡Gracias! 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 No sé cómo me quedan, tú n'as ganas de verlo. Pues bien, 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 pues bien. ¡Gracias! 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 ¿Están pasando bien? ¡Sí! ¿Tenéis bien? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, en primer lugar a la escena a la escena a la escena y ha dicho que me hicieron una entrevista el otro día el día que nos fuimos a la radio y también espero que sigan disfrutando de la música de Henry Mendes y de todos los cantantes que les guste Mendes Mi niña bella cosita loca llegó el momento de besar tu boca tan iluminada con esa dulzura robarte un beso es una locura es decirte quiero es muy poca cosa te regalo el alma mi niña preciosa eres tú mi reina y por eso grito a los cuatro vientos yo te necesito si pudiera regalarte la luna y adornarla con estrellas solo para ti mi vida porque tú eres como el mar bien repleta de corales y que de mi corazón niña tú tienes la llave sabes que me vuelves loco hoy soy solo para ti y te juro yo mi reina sin ti no puedo vivir sabes que me vuelves loco hoy soy solo para ti y te juro yo mi reina sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir te lo juro yo mi reina sin ti no puedo vivir